El hombre que mató a 19 niños y dos adultos en una escuela en Texas compró sus armas legalmente días antes de la masacre y poco después de cumplir los 18 años de edad, informaron autoridades este miércoles 25 de mayo. El agresor compró un fusil tipo AR de un negocio con licencia federal en el área de Ubalde el 17 de mayo, al día siguiente compró 375 proyectiles y el 20 de mayo compró un segundo fusil, según un informe de la policía estatal entregado al senador John Whitmire. La policía recuperó un fusil en la escuela donde ocurrió la masacre y el otro en el camión del agresor. El informe también añadió que el joven tiró la mochila llena de balas a las puertas de la escuela y llevó un chaleco estilo militar pero carecía de placas antibalas. El teniente del Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo en el programa Today de NBC que eso demuestra la intención de dicha persona nefasta al entrar en una escuela con total desprecio hacia la vida humana.